hola hola bienvenidas a tu espacio vestidos bonitos vestidos sencillos vestidos de moda mujer 2021 vestidos para esconder la barriguita espero que sean de tu total agrado ya que estos vestidos son bastantes cómodos y si tienes un rollito estos vestidos son los apropiados estas hechuras estos colores están de moda pero las hechuras yo sé que nunca van a pasar de moda estos vestidos están preciosos la verdad para que luzcas espléndida este año 2021 vestidos 2021 bonitos vestidos estampados vestidos para ocasiones especiales están muy pero muy hermosas esta raya y les dejo esta hermosa galería en la cual ustedes pueden escoger si les gustan las rayas algunas son túnicas bonitas para que las puedan utilizar en esta primavera verano muchos lugares estamos en primavera verano y está haciendo bastante calor es el momento en que utilicemos estos hermosos vestidos bonitos y a la vez elegantes vestidos para esconder la barriguita para que tengamos cómodas para que salgamos a ocasiones especiales o simplemente para estar en casa en lo personal este negro me encantó la verdad están muy bonitos todos los colores lo puedes utilizar con tus zapatos favoritos o tus sandales favoritas si te gustó este vídeo te invito a que pases por allí a compartirlo a dejar un comentario y aplicar para que aprendamos juntas todos los días de un poquito de lo que es la moda bendiciones y nos vemos en el siguiente vídeo